A la alianza le vas a ganar en el Cuscatlán de visita Pero ahora después de perder tres partidos A la alianza le vas a ganar de visita le vas a ganar En el Cuscatlán a la alianza le vas a ganar De la alianza anda remendado y Fito fue expulsado Fas tú vas a ganar, a la alianza tú vas a ganar Tigre mi buen amigo, la turba roja está contigo Fas tú puedes, si eres Fas Fas vas a ganar, a la alianza vas a ganar